Fantasma es descubierto por empleados en un centro comercial Empleados de un centro comercial, que se encontraban trabajando por la noche, descubrieron un entidad o fantasma, en uno de los pasillos del piso inferior del lugar en donde estaban trabajando. Las imágenes son realmente sorprendentes, ya que se puede observar con mucha claridad, una orbe que flota y se mueve frente de uno de los locales. A continuación observemos lo que sucedió, en este increíble vídeo. Oiga, todo el centro comercial se lo va a tirar a la cima. Ahí va a intentar aventarse la puerta. ¿Qué horas son? A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora del diablo. A las 2 de la mañana. Un saludo. Una primera vez. Se quedó parado, oiga. Mira, mami, que loco. Ya viene para atrás otra vez. ¡Que orquería! Esa va esa mierda ahí. Alguien, alguien. Veamos nuevamente lo que sucede ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!